A todos mis amigos de Benevisión Fans Club Primeramente gracias por estar allí Gracias por siempre apoyar lo que hacemos en esta casa En Benevisión Y los invito a que no se pierdan ni un solo capítulo de De todas maneras dos Por supuesto por acá, porque en casa de siempre Una novela que les llevará de todos Risa, humor, emoción Pero también suspenso Y ay que miedo, no se la pierdan ¡Míralo! ¡Míralo!